Representantes de agrupaciones sociales y nacionalidades indígenas llegaron de varios países de la región con el propósito de promover el cuidado de la Pachamama a través de la segunda conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida que se realiza en Tiquipaya, Cochabamba. En su sentido es importante que los países de la región nos pongamos de acuerdo, que nos demos cuenta de cuáles son nuestros problemas en común, como para poder asumir un compromiso con la naturaleza, pero hacia nosotros, resistiendo un poco las exigencias de los grandes países desarrollados. Si nosotros como mujeres y como mujeres organizadas pedimos el cuidado de nuestra madre, el respeto de nuestra madre tierra, eso es lo que buscamos porque basta de lo que ya está pasando, nosotros por eso estamos preocupadas. La segunda conferencia mundial sobre el cambio climático reúne a más de 20 delegaciones de varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Bolivia y Ecuador. Bueno, nosotros como resultado y los logros que queremos es que las problemáticas que se presenten vayan teniendo solución. Hay un encuentro próximo en Francia, esperemos que todos los ecologistas, todos los que están presentes aquí, las autoridades, con las propuestas que se hagan acá, vayan a Francia. Ahora ya se ha alterado totalmente el clima, entonces también exigimos que tengamos un Tribunal Internacional de Justicia Climática, hermano. Porque para el debate... Los debates están centrados en cuatro ejes, las amenazas del capitalismo contra la vida, la construcción del modelo del buen vivir, el cambio climático, la cultura de la vida y el camino en la defensa de la vida. Porque medio ambiente está dañando en todo el mundo, y eso no queremos, nosotros queremos dejar libre y soberana en toda Latinoamérica, que beban tranquilo el futuro, eso estamos buscando y por eso venimos aquí a hablar con otros diferentes provincias, o diferentes pueblos y con diferentes compañeros de toda Latinoamérica. Los resultados de las mesas de trabajo serán dados a conocer al finalizar la cumbre y servirán para elaborar un documento de resoluciones que posteriormente se presentarán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París en diciembre próximo. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Eduardo Santillán, desde Cochabamba, Bolivia, Víctor Fernando Bravo, El Ciudadano.